Tal como se tenía previsto este día domingo, en las instalaciones de curvas se ha llevado a cabo lo que tenga que ver el desarrollo de las exámenes de admisión. No, pues muy interesante porque a la verdad nunca es tarde para estudiar y esta es una gran oportunidad para todos los que queramos superarnos. Relajada, más o menos porque no sé cómo me va a ir. ¿Cuántos puntos aspira usted? 700. Bueno, para el día de hoy estaban convocados para la prueba de actitud académica PA 327 aspirantes, de los cuales llegaron 275. Un buen porcentaje, ¿no? Sí, eso representa un 84% de asistencia, ¿verdad? ¿Cómo podemos evaluar el desarrollo del mismo? Bueno, todo se desarrolló con normalidad, consideramos que estuvo acorde a lo que estábamos esperando. ¿Se espera también practicar otros ítems en horas de la tarde? En la tarde tenemos la aplicación de la PCCNS, que es la prueba de conocimiento del área de la salud y la prueba, una nueva prueba que se viene incorporando desde la prueba anterior, la prueba se llama PAN, prueba de aprovechamiento matemático, que esa incluye para las ingenierías técnicas que le llaman ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería industrial, ingeniería en sistema y ingeniería química. No, pues acabamos de terminar la prueba, ¿verdad? No, pues relajada, veníamos preparadas para resolverla. No estuvo bien. ¿Se pasó el tiempo o estuvo todo acorde? No, estuvo bien en medio del tiempo, me iba a poner a la prueba práctica profesional. No, pues sí, todo bien, gracias a Dios. Sí, ¿y a qué le esperas? ¿Vamos a la carrera de ingeniería agroindustrial? Sí, muy relajado, más o menos. Así es. ¿Quién le dio más guerra? ¿A usted? Español. Sí, estuvo todo bien. Sí. ¿Y qué aspiras tú? Ingeniería agronómica. ¿Y cuánto ocupas para esta ingeniería? 900 puntos. ¿Creías que es lo necesario? No, estaba tranquila un poquito, con presión, pero ahí vamos bien. ¿Y qué aspiras? A estudiar, dice. Sí. Administración de empresas. El licenciado César Giovanni Moreno, en esta ocasión como representante enviado desde la CEIBA, manifiesta que todo el desarrollo de la prueba de actitud se ha llevado a cabo y con toda la normalidad. Creo que este evento ha sido un éxito, igual que los anteriores, no hemos tenido ninguna anomalía, así que que llame nuestra atención y que demande tampoco algo en particular. Los estudiantes que se presentaron, que fueron un total de 275, de 345, se presentaron puntualmente, hicieron su ingreso en la hora indicada, realizaron su prueba y la finalizaron también en el momento indicado. Así es. ¿Y la novedad o la curiosidad, qué es lo que más aspiraban en esta ocasión los que llegaron esta mañana? Pues mire que así, en términos generales, como ese dato ya queda ahí en la base de información, por lo general son estudiantes, sí que vienen para los diversos centros del país. No vienen exclusivamente para una TEC, a UAN, sino que por lo general también hay que aclarar que muchos son estudiantes de ingenierías, del área de la salud, de derecho, que a lo mejor van para San Pedro Sula, para Tegucigalpa, psicología exactamente. Entonces nuestros centros regionales se convierten más en centros de tránsito para muchos estudiantes. Para Canal 32 con las imágenes de Moisés Puerto, Wilfredo Cabro informando. Gracias por ver el video.